¿Hace falta Andrina Bravo en Soy el Mejor? Se suman semanas de la iluminación del intérprete de arte Por lo que se genera un cuestionamiento de que si la que fuese la reina del rating Haría falta en el mismo, siendo esta expulsada del reality en medio de una polémica abismal Donde nacieron diversas opiniones las cuales dividieron al público en dos partes ¿Considera usted que hará falta la nombrada por este servidor reina del rating? Considero yo que, no sé Yo como que no voy a ser el mejor porque, o sea como que, no lo entendí como que Yo sé que, si veo lo que me interesa, como que si veo de lo que voy a hablar Si tengo que hablar de algo en específico pues voy y lo veo Pero como que no es que yo diga, ay me voy a dedicar, voy a desperdiciar Ay, voy a dedicar mi tiempo a verlo, como que no Aparte yo no soy tan amante de la televisión Para mí de hecho, voy a decir una cosa, hay programas de Ecuador Que se me hacen nefastos Yo no sé por qué todavía siguen en pantalla Y apuesto que yo diciendo eso a usted le llegó un programa a la mente Este Quien se enoja pierde, dicen en mi país Pero yo creo que plenamente hace falta Andrina Bravo en la pantalla Creo bien que ella se está ausentando por este proceso legal El cual está atravesando con su ex-manager Ronnie Rodríguez Creo que es ese apellido del señor Y siento yo que hace falta De igual forma hace falta en De Casa en Casa Que pocas veces ya le estamos viendo allí Pero de verdad, o sea Ok, ya creo que terminé Pero de verdad, me hace un poquito A mí me hace falta lo personal Si, yo le estoy dando un poquito